hola amigos vamos a desarrollar una acuarela con brillos brillos de mar para lo cual lo primero que vamos a hacer es situar una línea de horizonte con la cual vamos a dividir en este caso la hoja en dos aplicando una cinta de enmascarar con el objeto que podamos pintar inicialmente el cielo sin sin que se nos pase el pigmento hacia la zona del agua y con esto vamos a mojar vamos a ocupar el sistema de mojado de fijación de la hoja por humedad mojamos la parte de atrás esparcimos totalmente humedecemos totalmente la la hoja en este caso estamos ocupando un formato a 3 de 28 x 35 una vez que la hoja ya está humectada por una cara también humectamos la superficie la cual idealmente debe ser una superficie que no absorba que no absorba mucha humedad de modo que al estar en contacto con la hoja está la humedad de ambas superficies se fusione una vez que la posesionamos la mojamos también nuestra cara la cual vamos a pintar esto nos va a ayudar tanto a que la hoja quede lisa quede fija en su posición y también a mantener por mucho más tiempo la humedad para poder trabajar en este caso el cielo en el cual queremos pigmentar nubes cuya fusión sea la fusión de color en la cual la fusión de colores sea mucho más difuminada que no se nos generen que no se nos generen coliflores esa es la idea de esta técnica vamos a ocupar un azul índigo si notan que la hoja no ha quedado bien fija pueden repetir el proceso para que no queden sectores englobados bien este es el modelo es una hermosa fotografía de un atardecer con el sol iluminando las nubes nubes a contraluz vamos a ocupar un azul índigo y probamos como siempre la saturación el nivel de saturación es importante que hacer esta primera capa vamos esbozando la forma que queremos lograr las dimensiones y posteriormente podemos ir saturando más tomando en cuenta que en la medida que esté más hidratado el pigmento va a aclarar bastante acá lo que estamos haciendo es hacer una silueta una silueta general de tamaño de las nubes y también vamos a hacer una base que sea más una base que sea relativamente horizontal y paralela al al horizonte una vez que ya tenemos las dimensiones que queremos las nubes podemos empezar a saturar algunas zonas para dar estos contrastes de luz y sombra y generar este efecto de contraluz de estos cuerpos de nubes y 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 también vamos a aplicar algunos algunos pigmentos de rojo de alas harina también muy diluidos para cortar un poco el azul el azul intenso que nos está proponiendo la primera capa el y sí se fijan el el método de haberla fijado mediante humedad nos va a entregar prácticamente una media hora 40 minutos va a mantener la hoja suficientemente húmeda para poder ir logrando los efectos y que no se generen diferencias de secado que no pudieran generar errores como una coliflor que en este caso no es lo buscado aplicamos una capa de azul de cobalto para hacer una diferenciación con el azul del cielo y el azul índigo en el cual estamos pigmentando las nubes con la precaución con la parte de arriba del banco de nubes blanca para lograr el efecto de luminosidad que tiene el sol sobre sobre ese cuerpo y que lo separen lo diferencien absolutamente del azul del cielo mediante gravedad intentamos que el azul de cobalto se mezcle de forma homogénea y con eso también tener un cielo un cielo celeste pero también que tenga un nivel secado parejo ahí ya se ve la diferencia de con el blanco superior de la nube y esto también nos entrega la información suficiente para poder ir pigmentando y saturando otras zonas de la parte baja vamos a insistir sobre la zona inferior del banco y aquí el pigmento que sea por la gravedad se ha inundado la hoja fuera de esa zona luego le vamos a dar un tratamiento de arrastre para simular sombra y el paso de la luz a través de las nubes hacia el mar y si bien la velocidad de este vídeo está al doble de la velocidad normal es nos permite apreciar con bastante claridad el proceso seguimos saturando ya en las partes bajas insistiendo sobre la zona horizontal del banco vamos a dar unas algunas pinceladas en la zona de mayor luz también para generar texturas que no nos quede tan plano la información la información de esa área y ya estamos con la forma bastante definida con un pincel de paleta levemente humedecido voy a arrastrar estamos arrastrando en la zona oscura para dar esta sensación de sombra que genera las nubes y también generar los rayos de luz que pasan a través de ellas hacia el agua cuando notemos que el secado de algunas zonas se va a producir con distinta velocidad es bueno aplicar un papel absorbente para lograr difuminar y que no nos quede una mancha tan marcada y que se diferencie mucho de la intensidad de las manchas generales si se fijan con esta técnica hemos ido levantando un poco de pigmento generando texturas luz al interior de la nube la cual vamos a reforzar con más pigmento de modo de saturar ciertas zonas y ya darle una dinámica más acentuada más acentuada a todo el conjunto no obstante siempre aplicando en todas las zonas los mismos niveles de intensidad para que funcionen como conjunto intentar que la profundidad es decir la distancia a la cual la vemos sea la misma para todas no tengamos cuerpos más adelantados que otros en este caso es un banco de nubes completos que está a la misma distancia desde el punto de vista del observador si saturáramos de diferente forma en algunas zonas y en otras no adelantaríamos o retrasaríamos ciertas zonas y perderíamos el efecto de conjunto que estamos buscando en otras zonas y en otras zonas y en otras zonas y en otras zonas y en otras zonas acá es importante destacar que la cinta de papel de enmascarar está en la cinta de papel de enmascarar está reteniendo cualquier pigmento que pudiera pasar hacia abajo de ese horizonte y cuando la retiremos vamos a ver el efecto logrado si bien en este momento no se aprecia pareciera que es el mismo blanco cuando la retiremos se va a notar la diferencia entre la zona que ya hemos trabajado y la que ha sido protegida por la cinta y hacia abajo eso nos va a permitir hacer una diferenciación muy clara de lo que es cielo y posteriormente de la zona del océano insistimos con una mezcla con rojo alizarina para entregarle más naturalidad a los diversos colores que se forman en la medida que son alcanzados por la luz y 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 con el pulverizador de agua vamos hidratando algunas zonas donde quiero que la el pigmento se difumine con lo que ya tenemos y como les decía anteriormente no nos queden manchas que estén muy marcadas y que rompan con la con esta con esta geometría difuminada y natural de la del banco de nubes y 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 con esto intentar lograr generar estos haces de luz que caen sobre el agua esto va a ser muy importante en la forma y la consecuencia de la pigmentación que vamos a tener en el agua posteriormente con una toalla de papel vamos a difuminar los haces de luz y también algunas zonas de las nubes por la y donde las cuales queremos que penetre esta luz intensa de este día soleado vamos a reforzar por última vez ya ya teniendo clara la forma y los lugares donde queremos hacerlo en base a nuestro modelo reforzar la textura las zonas de claroscuros y 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 con unos últimos toques de vamos a levantar pigmento con unos últimos toques de 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 papel absorbente para allá difuminar las zonas de contraluz y obtener un banco de nubes con con la luz dispersa de manera homogénea esta es la primera parte de la acuarela vamos a levantar la cinta y se van a dar cuenta que una vez retirada ya va a haber una diferencia bastante apreciable y vamos a tener un horizonte perfectamente marcado bien hemos levantado la cinta lo que les había dicho tenemos un horizonte muy marcado que nos va a permitir generar los efectos del agua que buscamos vamos a trabajar a continuación con un azul de talo que es un azul que tiende a verde muy adecuado para lo que en este caso queremos hacer inicialmente vamos a marcar el horizonte hasta una zona donde comienza la máxima situación de brillo lo vamos a dejar hasta ahí y esta marca nos va a permitir arrastrar el pincel ya mucho más con zonas secas y aprovecharnos de el del grano de la hoja en este caso es un grano fino y al arrastrarlo vamos a ir obteniendo una pigmentación aleatoria desordenada pero que nos nos ayuda a generar los efectos de brillo en el agua estas múltiples múltiples brillos que se generan en el fondo en el horizonte lejano vamos a hacer lo mismo también en la zona de máximo brillo con la cautela luego de tener el pincel más seco de forma de no pigmentar tan agresivamente y dejar mucha más cantidad de zonas blancas en la zona de máximo brillo ahora estamos reforzando ese horizonte para acentuar el corte y también acentuar zonas de que aquellos brillos que han ido quedando eh luzcan de manera más potente al ser contrastado con eh un nivel de saturación mayor por parte del del azul de talo y hacemos las primeras olas sencillamente dejando una línea blanca respetando una línea blanca eh más larga y con eso logramos una sensación de oleaje lo vamos a ir repitiendo en la medida que vamos avanzando en esta masa de agua ahora con con sumo con suma delicadeza vamos a pigmentar muy suavemente con el pincel con muy poca carga y también poca presión de modo que se arrastre entre el grano y así lograr una sensación de de brillo máximo en esa zona del cuadro acá estamos reforzando la la línea blanca que habíamos dejado con un pigmento eh menos saturado para dar la sensación también de de espuma lejana la línea blanca que se 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 olas y ya una vez teniendo esta primera forma vamos a ir con algunas manchas con mucha saturación para reafirmar una ola que está a contraluz y que se nos pierda en la masa de agua más azul y la medida que que pigmentamos con este nivel de saturación logramos que se destaque el brillo de las zonas blancas seguimos pigmentando ordenadamente respetando la forma que le hemos dado al oleaje estas zonas que son más claras son las zonas de espuma contra luz y luego las zonas de más oscura como en este caso es una segunda ola que también está bueno todo está a contraluz y vamos trabajando de esta manera la zona de agua y también la zona de espuma y Música Si se fijan en la parte derecha, abajo de la ola muy contrastada, tenemos una pequeña zona de espuma que la hemos dejado más clara, simulando ya una ola que ya ha reventado ahí y ha generado una zona de espuma. Música Nuevamente le damos el mismo tratamiento a esta ola ya más de primer plano. Música De avance a la masa de agua. Música En zonas más cercanas vamos arrastrando el pincel pero con mayor saturación de pigmento. Música Música Siempre dejando zonas de claridad que nos permitan crear abundantes brillos en el agua. Música 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 Hemos sido muy consecuentes con la zona de claridad. Es importante que se respete siempre porque de lo contrario perderíamos el efecto de que la máxima, digamos que el máximo brillo está ubicado ahí. Música Estamos haciendo ahora es generar un nuevo rompimiento de ola con la espuma ya un poco más saturada en cuanto al color. Música Podemos matizar con un violeta formado con pintas de rojo de alizarín. Música 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 Gracias por ver el video. Estamos utilizando un pelo de cabra, nuestro pincel, un pincel de pelo de cabra, que nos permite que las cerdas se separen bastante y lograr estos efectos de brillos cercanos. Acá incluimos ya un turquesa en la zona más cercana al punto de vista del observador. Dado que el color que toma el agua en esa zona ya más cercana al entrar en contacto con la luz, normalmente aclara con una tendencia muy marcada hacia turquesa. Si no disponen de turquesa en su paleta, lo pueden fabricar con azul ceruleo y verde esmeralda o verde de viridiana. Dependiendo el nivel de luminosidad van a aplicar más o menos verde. Ya en este punto donde quiero mayor detalle de la espuma, de la textura de la espuma, estoy aplicando presión sobre las cerdas del pincel y que éstas generen una lluvia de puntos de color solamente. Esta lluvia de puntos de color nos va a ayudar a formar esta zona de espuma cercana, con lo cual le vamos a dar algunas zonas de color mostrando agua. Para posteriormente diferenciarla de una zona de arena que nos propone el modelo, que la vamos a pigmentar con un marrón. Vamos a reforzar el contraste de este primer plano. Con una mezcla de azul con tinta neutra, azul índigo, con unos toques de tinta neutra. También lo pueden hacer con algunos toques de gris de pein. Ya nos muestra una zona mucho más cercana al punto de vista del observador. Ahora nos construimos un marrón. Con rojo de alizarina y tinta neutra y con algunos toques de, con la punta del pincel, con las cerdas separadas. También vamos dando estos, esta zona de arena. Y la espuma que viene avanzando ahí. Finalmente voy a reforzar la profundidad del mar adentro. Saturando un poco más la zona del azul, del azul inicial con el mismo azul de talo. Saturando un poco más la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. Vamos también a pigmentar la zona baja de las olas, las olas que están en contraste. Y reforzar un poco la dirección del agua. Bueno, también a los cerradicos. Gracias. Me reforzar también las olas posteriores. que están más retrasadas Bien, aquí tenemos nuestra marina con una tardesera contraluz Vamos a dar algunos toques de blanco en la parte baja de esta espuma que viene acá reventando para matizarla aún más retrasarlo este blanco al entrar en contacto con el agua va a ser bastante transparente nos va a dar una sensación de mayor textura finalmente vamos a reforzar la zona de la arena en la parte baja para separarla de la zona de espuma y con esto mediante ya tenemos una espuma con mucho más cuerpo en el primer plano ¿Vamos, a ver, a ver, a la zona de espuma? ¿Vamos? ¿Vamos, a ver, a ver? Unos toques finales A esta hora turquesa Con algunos grises Para acentuar ya Finalmente el contraluz Que estábamos buscando acá En este sector Si se fijan con esto Acentuando la saturación Hemos logrado que esa Esa ola se venga mucho más adelante Que el resto del volumen de agua Y también la separamos De la masa de espuma Que está iluminada En primer plano Bien Acá tenemos nuestra pintura Les agradezco mucho Por mirar Y espero nos encontremos En otra cuarela Tratando de desarrollar Otro paisaje hermoso Soy Rodrigo Aros Y agradezco mucho Su sintonía Cualquier pregunta Me la escriben Por favor den like Y suscríbanse al canal Y suscríbanse al canal Y suscríbanse al canal